Hola pequeñitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con todo nuestro cuerpo y vamos a necesitar un arito, ¿verdad? Espero que tengan uno en casa y si no, podemos marcar un círculo en el piso. Puede ser con un giz o con una cuerda o cualquier objeto que ustedes tengan en casita con el que podemos marcar un pequeño círculo en el piso. Nuestro aprendizaje esperado el día de hoy será comunicar emociones mediante la expresión corporal. ¿Ustedes saben cómo expresamos las emociones? ¿Podemos expresar que estamos bien felices? O a lo mejor que estamos muy enfadados y entonces ponemos cara de enojado. O a lo mejor estamos tristes. O a lo mejor no estamos tristes pero estamos cansados. Y cuando estamos cansados nuestros brazos como que no nos obedecen bien. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos comunicar varias expresiones o emociones, mejor dicho, mediante nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a trabajar el día de hoy con una pequeña canción. ¿Qué creen? Está súper fácil pero tiene una secuencia chiquita de movimientos. Los movimientos van a ser los siguientes. Primero vamos a marcar dos pasos. Uno, dos y después tres. Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo con el aro, miren. Un pie adentro, un pie adentro, uno, dos, tres. Ahora hacia afuera. Uno, dos, uno, dos, tres. Lo vamos a hacer en diferentes direcciones del aro. Miren, podemos hacer hacia adentro. Uno, dos, uno, dos, tres. Hacia afuera pero hacia nuestra derecha o izquierda. Uno, dos, uno, dos, tres. ¿Sale? Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, que hagamos una secuencia de movimientos todos enojados, enojados, enojados. Y entonces vamos a entrar al aro bien enfadados. Uno, dos, uno, dos, tres. Y luego hacia un lado. Uno, dos, uno, dos, tres. O puede que les diga que vayamos cansados. Y entonces entramos al aro bien cansados. Uno, uy, como que nos pesa el pie. Dos, uno, dos, tres. Uy, uno, dos, dos, uno, dos, tres. Y en el inter vamos a tener una constante que, ¿qué creen? Va a ser bien felices, bien felices. Podemos tomar nuestra cintura o alzar nuestros bracitos. ¿Y qué creen? Vamos a darle una vueltota brincando alrededor del aro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, pues vamos a saltar bien felices, ¿verdad? Si no sonríen, no están felices. Y vamos a cambiar de dirección hacia el otro lado, o sea, de regreso. Y eso va a ser toda nuestra canción. ¿Les parece bien? Vamos a intentarlo con música para que lo hagamos tú y yo juntos. Pongan atención, ¿eh? Vamos a empezar enojados. No, se enojamos. listos. Adentro. Afuera. Centro. Afuera. Centro. Afuera. Al centro. Afuera. Tomamos la cintura y gritamos. Felices, ¿eh? Ya lo vemos felices. Ya regreso. Regresamos a nuestro lugar a nuestro lugar. Tristes. Estamos tristes con Andorra. Triste. Regresamos. Salimos. Regresamos. Regresamos. Salimos de nuevo. Regresamos. Regresamos. Tiempo. Regresamos. Tiempo. Regresamos. ¡Más cansados! ¡Bien cansados! ¡Afuera! ¡Felices! ¡De regreso! Respiramos profundamente por nuestra naricita. Sostenemos el aire un ratito y saltamos. Volvemos a respirar profundamente. Sostenemos y soltamos. ¡Muy bien, pequeños! Como ustedes pudieron observar, nosotros manejamos lo que era la coordinación de nuestros piecitos al entrar y salir del aro y al entrar y movernos lateralmente hacia un lado, hacia el otro y también manejamos lo que fueron nuestras emociones. ¿Les parece si ahora jugamos combinando las emociones? Es decir, que en el mismo tiempo estemos tristes, enojados y cansados. Y vamos a dejar el en el que estamos felices saltando, pero ¿cómo está? ¿Les parece bien? ¿Lo intentamos una vez más? Bueno, vamos a poner entonces mucha, mucha atención, ¿eh? Vamos a empezar, enojados de nuevo. Nos enojamos, entramos, salimos, cansados, cansados, tristes, muy, muy tristes. Enojados, bien enojados, bien enojados, felices. Tristes. ¡Tiernes, vamos! ¡Enojados! Enjamos, enojados. ¡Trieste! ¡Bien triste! ¡Enojados! ¡Cansados! ¡Felices! ¿Me regreso? ¡Cansados! ¡Ay, qué cansancio! ¡Muy cansados! ¡Tristes! ¡Ay, qué tristeza! ¡Enojados! ¡Bien enfadados! ¡Por qué demasiado enojamos! ¡Felices! ¡Te regreso! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes en casita! ¡Vamos a respirar por nuestra nariz una última vez! ¡Sostenemos! ¡Y soltamos el aire! ¡Otra vez! ¡Soltamos el aire! ¡Uy! ¡Eso estuvo divertido, ¿verdad? ¡También nos cansamos! ¡Escuchen su corazoncito! ¡Muy bien! ¡Sena rápido, ¿verdad? Bueno! ¡Espero que esta actividad les haya gustado! ¡Manejamos muchas cosas, eh! ¡Manejamos coordinación! ¡Secuencia de movimientos! ¡Memoria! ¡Y también emociones, ¿verdad? ¡Y claro! ¡Una vez que se hayan aprendido la secuencia! ¡Pueden intentarlo! ¡Sin aro! ¡Sin aro, ¿verdad? ¡A lo mejor ya no lo van a necesitar! ¡Porque ya se lo aprendieron! ¡Bueno! ¡Les voy a compartir esta canción! ¡Para que ustedes puedan jugar en casita! ¡Las veces que ustedes quieran! ¡Y por qué no! ¡Con otras emociones! ¿De acuerdo? ¡Cuídense mucho! ¡Y nos vemos la siguiente semana! ¡Adiós!